hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el gran premio eeuu porque el país de eeuu busca un cambio de fecha para su gran premio porque el promotor del gran premio de ese país cree que adelantar su posición en el calendario sería muy beneficioso bueno para todas las partes y bueno a pesar de la especial configuración que tiene el circuit de las américas en términos de propiedad y su necesaria rentabilidad del descenso de público la última cita no preocupa al promotor de la prueba y bueno y bueno eso sí tabo tendré que cree que sería conveniente un cambio de fecha ya que la cercanía tanto de tiempo como en espacio el gran premio de méxico supone un freno de en temas de asistencia de repercusión algo que es eso algo que se solucionaría perdón algo que solo algo que disculpen algo que se solucionaría en por ejemplo moviéndolo al principio del calendario junto con el de canadá y bueno así bueno tabo helmon que es promotor del gran premio de eeuu y el de méxico ha realizado una de unas declaraciones para el medio automobiles magazine en la que habla especialmente del futuro del gran premio eeuu y bueno no sabemos qué va a pasar pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau